Cada sufrimiento es una estrella que se apaga Cada momento es un recuerdo que aparece El sufrimiento por los sentimientos vaga La vida es una saga que nunca te da lo que te mereces Navidad no es Navidad Por dentro a mí me duele tanto Mi silencio tiene tanto llanto que ya no aguanto Otro diciembre sin ti Que me la paso así Llorando porque no estás aquí Otro diciembre sin ti Me tocó, no fui yo que leí Me la paso llorando porque tú no estás junto a mí La meta de la casa está incompleta No hay final feliz como en las historietas Mi alma de tu audiencia está repleta Que hiciera la receta porque mi corazón lo tengo a dieta Lo que yo más amaba se fue Y a veces me pregunto por qué Recuerda que el que se queda es el que siente la pena del que se fue Navidad no es Navidad Por dentro a mí me duele tanto Mi silencio tiene tanto llanto que ya no aguanto Otro diciembre sin ti Que me la paso así Que me la paso así Llorando porque no estás aquí Otro diciembre sin ti Otro diciembre sin ti Otro diciembre sin ti Me la paso llorando porque tú no estás junto a mí Otro diciembre sin ti Otro diciembre sin ti Otro diciembre sin ti Me la paso llorando porque tú no estás Sé que físicamente estamos lejos Pero nuestros corazones estarán conectados Donde quiera que nos encontremos Te extraño mucho mami La perversa Junto a mi chiquita La baby Tarita Tranquilo fiera Meno de fuego produciendo Dalín Polanco Hasta Joel El principiante Mapa negro mío sí Medio Adiós i Me la opo Meno de fuego Meno de fuego Te extraño